Aviso a todos los habitantes del municipio de Cholomba, se les informa que personal municipal debidamente identificado estará visitando sus hogares para realizar la actualización cartográfica y un censo de línea base para apoyar la elaboración del plan de desarrollo municipal con enfoque de ordenamiento territorial. El propósito del censo es de recolectar información demográfica y estadístico que permita conocer de parte de los ciudadanos una mejor idea de las necesidades reales de las diferentes zonas del municipio. Se solicita a la población en general colaborar con el personal municipal brindándole la información solicitada. Cholomba, responsabilidad de todos.